¿Te quieres casar conmigo? Yo, por supuesto que... No macho, es que he sido una dona, güey Esto tenía hambre, güey, a ver No, pero, eso no... ¿Qué hay de tomar? Esto no va a funcionar ¿Ves lo que hiciste? No, güey, tranquilo, siempre hay muchas más personas Volteame a ver Bueno, tienes razón No, no, no